Los brotes de COVID-19 están sucediéndose a lo largo de toda la geografía española. Este martes, Lleida ha tomado el protagonismo al registrar un brote en la residencia de ancianos Castrillón con 18 afectados, 13 residentes y 5 empleados. Hace dos semanas se empezaron a pasar fases, ahora fase 2, una semana fase 3, empieza a haber visitas de familiares y todo y que se han hecho con absoluta seguridad y en la zona del jardín, los vectores de contagio en las nuevas fases son mucho mayores. Aún así, desde el centro han pedido tranquilidad. Que las personas que están contagiadas a día de hoy están estables, tanto por parte de los residentes como por parte de las personas del personal. Además, hay otro foco activo en el Hotel Rambla, donde más de 30 temporeros han tenido que ser aislados y hoy mismo algunos de ellos han sido trasladados a otro alojamiento. Por el momento y tras muchas especulaciones, el Gobierno ha aclarado que no tiene previsto ni está estudiando la aplicación de otro estado de alarma, salvo que la situación de la pandemia de coronavirus cambiase drásticamente.